Clip, Schwab o permuta financiera, muchos sinónimos para un mismo significado. Un producto financiero que consiste en un contrato por el cual dos partes se comprometen a intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras. A Jorge Ortega, representante de la empresa Aparicio Esteban SL, ubicada en la localidad toledana de Mocejón, se le presentó como un seguro para evitar que los tipos de interés afectaran a su préstamo bancario de 7,5 millones de euros en la entidad financiera Bank Inter. Hoy esta empresa dedicada a promover y vender viviendas puede relajarse porque recupera los cerca de 400.000 euros que había perdido en el denominado Clip al declarar el juzgado de primera instancia número 4 de Toledo nulo este producto que le había comercializado Bank Inter. Una cosa es que yo omita el riesgo de un producto y otra cosa es que no solo no omita, sino que además diga lo contrario, que es algo precisamente para proteger y para que los costes de la empresa queden de alguna manera congelados. Y esto de lo contrario, como digo, se han disparado. Satisfacción por la sentencia en la que lleva luchando la empresa desde 2007, enfrentándose a cargos que superaban los 60.000 euros. Y una vez que había finalizado el préstamo, el producto seguía activo. La sorpresa fue cuando llamaron a Bank Inter para eliminarlo y tendrían que abonar 300.000 euros. Un seguro para protegernos de los tipos de interés y para los préstamos que teníamos, pues que no nos supusieran un coste adicional. Y había que firmarlo, además tenía unas fechas, tope, o sea, teníamos que firmarlo rápidamente. Y también teníamos una confianza depositada en Santidad. La solución no fue rápida, tardaron en contestar. Y la solución era que si queríamos salir de ese producto teníamos que pagar un coste muy elevado. El juzgado da la razón a la empresa después de seis años reclamando un dinero que era suyo y que aseguraba Jorge Ortega quitaban de la cuenta bancaria de forma trimestral, suponiendo problemas graves para la tesorería.